Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A mí me gusta Que me tratea incomoda en mapa Aunque veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me deja empoderar A lo digo por la noche Cuando estamos en la cena No gusta bastante bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!